El Vuelo del Alacrán El negocio de su padre lo aprendió desde chiquillo Nunca tuvo miedo a nadie, siempre fue muy decidido Su destreza es envidiable, cambió su destino a Piros Es José María Venegas como el Yema conocido Su mentor Ricardo Almenar, su mejor amigo en rojo La sagacidad de Chema, lo hizo un as en los negocios Y aunque tuvo una escuela, es un hombre poderoso Por los túneles la ciega y se fuga como un toco El ejército y marina y el gobierno americano Buscan a Chema Venegas, pero no pueden hallarlo Porque el Capo es una fiera, tiene agentes controlados Y los cazarrecompensas, en el intento han quedado También ya están bajo tierra, los que hay lleva Han traicionado Los millones de los verdes siguen llenando caletas Y la mafia sinaloense, sigue transportando merca Por rogales grandes fetes, cruzan diario la frontera Con Tobías y su gente, polinarcos de primera Paola Estrela es muy hermosa Y también Mabel Castaño Dos mujeres peligrosas, dos amores arriesgados Pero el Yema con las ganas, de algo nunca se ha quedado Paga el precio y sin rebajas, aunque el gusto salga caro Si lo encierran se les fuga Y si lo rodean se pela No les teme al agua esuda Es muy valeroso el Yema Eso no les quede duda Tiene gente donde quiera El gobierno no da una Con José María Venegas Chavalones les saluda El de la gorrita negra Seguro que sí